Pero que día tan maravilloso, ¿no? Pero todo brilla Todo está hermoso ¿No? No es increíble como todo puede ser tan frágil Como si este cristal de felicidad Pudiera romperse Un momento para el otro Con solo un suspiro Y aquí estoy Sosteniendo los fragmentos De lo que alguna vez fue Un reflejo entero ¿Pero qué es una sonrisa? En el fondo No sabes si es tuya No, no, no No, no, no Ya está, ya está, ya está Ya todo está bien Todo está bien Todo está bien, ¿no? Sí, sí, sí Claro que todo está bien Sí, sí, no pasa nada No pasa nada Excepto Cuando todo no lo está Cuando todo no está tan bien ¿Alguna vez has sentido ¿Alguna vez has sentido tu mente Como si fuera un faro en la tormenta? Brillando Girando Buscando algo Algo que quizás No está ahí O sí Si la tormenta Es todo lo que conoces ¿Quién va a recoger las piezas Cuando el faro se apague? No, no, no No, no No, no No Tal vez no se trata de apagar la tormenta, tal vez se trata de aprender a novedarla. No se trata de eso, porque en el fondo todos somos un poco náufragos en nuestras propias mentes, ¿no? Y tal vez está bien pedir un mapa de vez en cuando.